Así que muy bien, gramática. What time is it? Todos sabemos que para preguntar la hora decimos what time is it, ¿verdad? What time is it? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hora es? También podríamos decir what's the time, ¿cierto? También podríamos decir what's the time, ¿listo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hora es? Lo mismo que what time is it. Y en el caso de responder a la hora, en ese caso es donde sí varía un poco con nuestro idioma. Si fueran las 8 y 5 en inglés, en español decimos 8 y 5, ¿cierto? En inglés decimos 5 past 8, que quiere decir algo como 5 pasadas las 8. 10 y 10, en español diríamos 10 y 10, en inglés decimos 10 past 10. Entonces, para 2 y 15 decimos a quarter past 2. En inglés, en español podríamos decir 2 y 15 o podríamos decir 2 y cuarto. En inglés es quarter past 2. Luego tenemos 6 y 20, 20 past 6. Y 3 y 25, 25 past 3. Entonces, observen que aquí hay una constante. Yo les recomiendo siempre identificar constantes. ¿Listo? ¿Qué son constantes? Es lo que siempre se repite, como su nombre lo dice. Los que son programadores me entienden más eso porque la programación está hecha a través de constantes y variables. Entonces, la constante es la orden que se le da al sistema, siempre es la misma y la variable es lo que es el resultado que vamos a buscar. Por aquí había alguien levantando la mano, pero la bajó y no alcanza a ver. Sí, yo, pero... María Camila. Sí, una persona que habla inglesa, pues normalmente me pregunta a la hora y yo le digo, bueno, me pregunta about time you see, y yo le digo 3 y 25, ¿puede entenderme normalmente o...? Pero, por supuesto que sí, claro. Es muy buena pregunta, María Camila. Esto que les estoy explicando es la forma como lo diría una persona naturalmente en inglés. Volvemos a las variedades con el español. Si tú viajas a España, por ejemplo, en España no te van a decir que falta un cuarto para las 5, sino que te van a decir 5 menos cuarto. Y tú como natural del español vas a entender, ¿cierto? Tal vez si tú fueras una persona de habla inglesa que aprendió español en Colombia y en España llegas y te dicen las 15 menos cuarto, las 5 menos cuarto, perdón, seguramente no te va a dar facilidad de entender porque lo aprendiste de otra manera. Sin embargo, es muy importante. Si ustedes le dicen a una persona que para decir 8 y 5, 8 o 5, o 8 5, te va a entender. Pero una persona natural de habla inglesa nunca te va a decir 8 o 5, sino que te va a decir 5 past 8. Entonces, es muy importante, María Camila, y el resto de la clase, que tengas claro que de esta manera lo vas a escuchar. Y eventualmente va a llegar un momento en el que te vas a familiarizar tanto y a naturalizar tanto con el inglés, que lo empezarás a decir de esta manera. Entonces, sí puedes decir 6, 20, pero lo natural es 20 past 6. ¿Listo? Y observen entonces que hay otra manera más formal. ¿Me puedes decir la hora? ¿Could you tell me the time? Pero realmente cualquiera de las tres está bien y se utilizan en el mismo contexto y las tres son formales. ¿Could you tell me the time? Es mucho más formal que las otras dos, pero las tres se utilizan en contextos formales. Entonces, aquí está cómo responder. It is o it's minutos, cuántos minutos, pasadas o para, y la hora. Les descifro esto. En los ejemplos ya vimos. El past lo utilizamos, como ustedes lo vieron aquí en los ejemplos, desde el minuto 1 hasta el minuto 29. Y el tú lo utilizamos para los minutos 31 hasta el 59. ¿Qué quiere decir eso? Que después de las y media cambiamos la forma, cambiamos el past por tú. Porque ya no vamos a decir 15 pasadas las 3, sino 25 para las 3. Por ejemplo, en estos momentos, hora local de Londres, yo tengo 6 to 2. 6 minutos para las 2, esa es mi hora local. Entonces, miren aquí, aquí para los que son visuales, lo tenemos un poquito más ilustrado. Entonces, lo primero es, las en punto se dice o clock o también se dice sharp. ¿Ok? Sharp. Si yo quiero decir 2 en punto, puedo decir it's too sharp. O cierro a las 2 en punto, I close at too sharp. Esto se utiliza mucho aquí en Irlanda. La verdad, en Estados Unidos y en Estados Unidos nunca lo llegué a escuchar. Y en el Reino Unido, la verdad es que viví muy poco tiempo en el Reino Unido y no recuerdo. No les voy a decir mentiras. Entonces, para la hora en punto tenemos o clock. Y para las y media tenemos half past. ¿Listo? Y desde las... Y un minuto hasta las y 29 es past. Y desde las 31 hasta las 59 es too. Entonces, si es... Vamos a hacerlo con la una. Si es la una es one o'clock. Una en punto. Y si es la una y diez es ten past one. ¿Listo? Ten past one. Si es la una y veinte, twenty past one. Si es la una y media es half past one. Half past one. Si faltan veinte para las dos es twenty to two. Veinte para las tres, twenty to three. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí suficiente ilustración. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hora es? One o'clock. It's one o'clock. One o'clock. Very good. Muy bien. Entonces, observenlo aquí otra vez. O'clock. Five past. Ten past. Quarter past. Twenty past. Twenty-five past. Half past. Twenty-five to. Twenty-two. Quarter to. Ten to. Five to. O'clock. What's the time here? One o'clock. Se repite. What's the time here? Cualquiera de ustedes que me quiera decir, what's the time? ¿Qué hora es ahí? Five. Muy bien. ¿Qué más? Five past one. Ah, no. Perdón. Nine. Five past nine. Very good. Eso es todo. Luego tenemos aquí. What's the time here? It's ten past to six. Ten past six. Very good. It's ten past six. Very good. How about here, guys? Quarter past seven. Quarter past seven. Very good, guys. Well done. How about here? It's twenty past two. Twenty past two. Very good. That's it. How about here? Brian, for example. People or cualquiera. ¿Qué hora tenemos ahí? Twenty five past twelve. Twenty five past eleven. Sorry, sorry. Eleven. No, no. It's okay. Very good. Twenty five past eleven. How about here? ¿Cómo habíamos dicho que eran las y media? Half past two, three. Half past three. Muy bien. Half past three. Very good. How about here? Ya pasamos la marca de los treinta. Entonces, ¿cómo sería? Twenty five to eight? Twenty five to eight. Twenty five to eight. Very good. It's twenty five to eight. Very good, guys. And how about here? ¿Van a ser las seis? ¿Cuánto falta ahí para que sean las seis? Twenty to six. Twenty to six. Very good. Twenty to six. Very good, guys. Here we have quarter to five. Quarter to five. Then we have ten to twelve. Ten to twelve. Then we have five to four. Okay. Twenty five to three. Five to three. Twenty to five. Okay. Ten to eleven. Ten to eleven. Quarter to seven. Quarter to seven. And that's it, guys.